de Mauricio Macri, Martín. Marcelo, estamos esperando de un momento a otro la salida del ex presidente. Ya hay movimientos aquí en la zona de la cochera del sanatorio Otamendi, donde el ex presidente fue operado durante el día de ayer. Lo hemos contado, ¿no? Marcelo vino para realizarse una endoscopía por un pólipo y después de hacerle esa endoscopía decidieron operarlo para sacarle este adenoma, este tumor benigno que ya había sido biopsado. Iba a pasar la noche aquí reposando y en el transcurso de la mañana, según la información que tenemos, va a ser dado de alta y se va a ir a su casa. Aquí ya hay algunos movimientos, por eso estamos atentos, Marcelo, a la zona de la cochera. El ex presidente tuiteó anoche, a los pocos minutos de haber recibido el alta, agradeció en un tuit a las personas que le habían hecho llegar... Acá, Martín. Sus saludos. Justo estamos viendo el tuit de Macri. Dice, gracias al sanatorio, al equipo médico que me acompañó hoy durante mi intervención. Gracias también a todos los que, por sus buenos deseos y cariños, estoy muy bien recuperándome, ¿no? Es el tuit de Mauricio Macri. Exactamente, Marcelo, en un mensaje que tenía mucho de agradecimiento y también de momento político, ¿no? Como vos estabas leyendo, porque aprovechó para criticar a la cuarentena. Por el momento, mira, la información que estamos recibiendo ahora, Marcelo, esto es en vivo, es que por el momento no va a salir, no es inminente. Estábamos preocupados allí por los movimientos, porque está parte de la custodia que lo sigue. Ahora nos han informado que por el momento, en los próximos minutos, no estaría saliendo. Así que nos relajamos un poquito, porque había aquí, Marcelo, mucho movimiento. De todos modos, vamos a estar acá, ¿no? Claro. Atentos, pero parecía inminente la salida. Estuvo acompañado por Julián Aguada, ¿no? Exactamente, Marcelo, estuvo acompañado por Julián Aguada. ¿Vos sabés que este tipo de intervenciones, de protocolos, cuando te hacen una endoscopía, necesariamente implican el acompañamiento? No podés hacer solo esto, más allá de lo que ocurrió después. Cuando vos vas a practicar tu endoscopía, la gente lo sabe, tenés que ir con un acompañante, porque es necesaria una sedación y te tenés que ir acompañado. Ayer, cuando hicieron la endoscopía, decidieron en el momento retirar este adenoma y desde allí la decisión de pasar la noche. Lo que ha ocurrido, Marcelo, recién es lo siguiente. Cuando nos acomodamos aquí, viendo el movimiento de custodia cerca de la entrada del garage, lo que nos acaban de informar, justamente, integrantes de la custodia, es, bueno, nos acercamos a hablar con ustedes porque vemos que están haciendo la guardia, porque están aquí preocupados. Entonces, todavía no está preparado el alta para que el ex presidente se vaya a su casa, así que esto nos lo acaba de confirmar la custodia, pero en el transcurso de la mañana, entonces, va a estar recibiendo el alta. Sí, Martín, quédate. Mirá, estamos en comunicación telefónica con el doctor Augusto Villaverde, es el médico que operó al ex presidente. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo fue todo? ¿Cuál es, digamos, el parte del día de hoy? Bueno, afortunadamente, bueno, ya conocen absolutamente todo lo que sucedió ayer, por las noticias que se han dado. El ex presidente se encuentra muy bien, fue extirpado toda la lesión plana que tenía en el ciego, afortunadamente, con lo cual eso da muy buenos augurios. Obviamente va a continuar en controles endoscópicos, entre tres y cuatro meses le tocaría el primer control, y tiene el alta programada para el día de hoy, cerca del mediodía. Cerca del mediodía. Digamos, fue una intervención programada, ¿verdad? Sí, absolutamente. Él se hizo su colonoscopía de control, afortunadamente, en el mes de abril, antes de viajar a Francia. En ese momento se detecta esta lesión, y por el tamaño que tenía, y por la ubicación, se decidió no resecarla en ese momento. Se biopsió, ahí tuvimos el diagnóstico de benignidad, una denoma benigno. Entonces, se programó la resección para cuando volviera de su viaja a Francia. Claro, él está totalmente, digamos, ayer ya estaba totalmente recuperado. El hecho de que se haya quedado es por una cuestión de prevención, más seguridad. Sí, sí, es solamente de precaución, y es lo que se hace habitualmente con todos los pacientes cuando sacamos lesiones de este tipo. Usted nos decía, doctor, que el alta, ¿usted se la va a dar que para las próximas horas? Sí, lo programado, y como viene evolucionando muy bien, siempre fue cerca del mediodía de hoy. Doctor, me disculpo un segundo, lo vamos a sumar a Nelson Castro. Sí, por supuesto. Usted estuvo en contacto durante todo el día ayer con él. Nelson, bueno, todo está encaminado, por suerte, con buen pronóstico, ¿no? Efectivamente, bella mañana. Marcelo, un saludo al doctor Villaverde. Así es, estuvo, realmente se hicieron las cosas bien. El hecho de que él tuviera este ya diagnóstico previo y permitiera programar la cirugía, le dio previsibilidad. Se trabajó con un equipo de primera, ¿no? El doctor Villaverde forma parte del equipo del doctor Serizoni, alguien de GEDE, que son muy buenos, y además estuvo presente el profesor Pedro Gerraina, que es el profesor titular de cirugía, y que estuvo ahí como persona, médico de apoyo, porque a veces estaba en una de las zonas, te digo, Marcelo, y ahí el doctor Villaverde, lo explicaba, una zona difícil, el tumor. Muy buen trabajo del equipo, porque estaba en el ciego en una lesión de 4 centímetros, más o menos, y trabajar en el ciego es realmente delicado. Entonces, siempre hay un cirujano de apoyo por las dudas que cuando se haga la recesión no haya alguna lesión que pueda ocurrir, te repito, por la dificultad de acceso a esta zona. Claro. Doctor, bueno, acá Nelson Castro, ayer Nelson Castro le planteaba algo importante, planteaba algo importante del hecho de, bueno, de difundir la información, de no ocultarlo, que eso también da serenidad, ¿no? ¿Cómo lo manejaron ustedes? No, sin duda, obviamente nosotros tuvimos, este, tuvimos que mantener la privacidad por cuestiones familiares, como con todos los pacientes, por una cuestión de respeto hacia el paciente. Este, y obviamente, tratándose de un expresidente, uno tiene que extremar también los recaudos. Este, pero sí, me parece perfecto el difundir, porque esto no fue una lesión maligna, fue una lesión benigna, y que se diagnosticó afortunadamente por seguir con el régimen de prevención de enfermedades, que es fundamental. No tenemos que olvidar que el cáncer de colon se va a llevar 55.000 vidas en Estados Unidos este año. Entonces, este, si bien estamos en medio de una pandemia, que no hay que despreciarla, la prevención es muy importante, porque hay otras enfermedades que también están afectando a la población. Claro, doctor, usted planteó casi cuando comenzamos la charla que, por suerte, el expresidente se había hecho un examen, digamos, de rutina, ¿no? Y ahí se detectó esto. La prevención es clave para este tipo de cuestiones. Exactamente, porque la prevención permite detectar lesiones. En este caso no tan pequeña, pero sí en un estado de benignidad que permite prever una resección posterior tomando todos los recaudos del caso, como fue en este. Doctor Augusto Villaverde, le agradecemos la comunicación. Muy bien, buen día, muchas gracias. Gracias. Nelson, bueno, vos lo marcabas ayer y creo que es muy importante esto de la transparencia de la información, porque quita todo tipo de especulaciones, dudas, de campaña, de delirios que a veces se arman en torno a estas cosas, ¿no? No, sin duda. Además, tiene, mirá, hay un dato muy importante. Esto tiene un efecto, como decía el doctor Villaverde, ilustrativo sobre la gente, porque siempre cuando esto le pasa a una figura pública, la gente dirá, me hice la colonoscopía, no me la hice, más que se la viene haciendo desde hace ya diez años. Y hay un tema importante, dos cosas para más, cada una importante y otra curiosa. Lo importante es que, desde el punto de vista de la evolución de Macri, esta es una lesión benigna, me contaba una de las fuentes que estaba ahí trabajando con el doctor Villaverde, que tenía la posibilidad de malignizarse. Entonces, es un elemento importante. Hoy era benigna, dejada en el tiempo, corría ese riesgo. Y un tema curioso, ¿no?, para la política. El profesor Ferraina, que era el cirujano de apoyo, fue también médico de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina estuvo allí internada por los divertículos, ¿no? Son esas cosas interesantes que marcan la política argentina. O sea, no hubo grieta en materia... Ahí no hubo grieta. Por eso, que aprendan... Exactamente, la enseñanza que deja la medicina. Que aprendan los políticos de esto. Nelson, gracias, ¿eh? Un abrazo, Marcelo, un gusto estar contigo. Un saludo para todos. Dale.